¡Solo quería una vida normal! ¡Solo quería una vida normal! La captura de estas dos personas en Guayaquil, quienes estarían implicados en el asesinato de este individuo, quien estaba prófugo y era requerido por la justicia dentro de una presunta violación o vinculación con la mafia albanesa y sus posibles implicaciones en el caso Encuentro, que salpicó también al presidente Guillermo Lazo y sus delegados. Juan Zapata, ministro del Interior, señaló que los dos detenidos son los autores materiales del crimen, pero se investiga para dar con los intelectuales. de investigación de inteligencia, se determinó que los presuntos autores materiales son dos ciudadanos ecuatorianos, José Zeta, que tiene antecedentes penales por robo, tenencia y porte de armas, y Alex M., que tiene antecedentes por tenencia de armas, extorsión y tráfico de tierra. Sin embargo, tenemos todas las evidencias investigativas y técnicas para que quien determina la responsabilidad obviamente a la Administración de Justicia, así lo pueda hacer en este caso. Está con nosotros el general Fausto Salinas, comandante de la Policía Nacional del Ecuador. General, gracias por este tiempo con la audiencia de América Latina para brindarnos detalles sobre este caso tan importante que le hemos dado seguimiento informativo. La saluda a César García. César, buenas noches, un saludo a todos los televidentes. Quisiera contarles que este caso era muy importante para la Policía Nacional. Desde el inicio de los hechos se han activado las unidades de inteligencia, de investigación especializadas, porque era una responsabilidad de nuestra institución en conjunto con la Fiscalía solucionar este caso, buscar las motivaciones, buscar también los autores materiales e intelectuales que cometieron este asesinato múltiple y estamos dando parte de las respuestas que quería la ciudadanía. Para ello, aproximadamente a las once y media de la noche se dio ya el reporte de la detención de dos personas, Alex M. y José Zeta, quienes tienen antecedentes por varios delitos y quienes luego de un proceso de investigación que ha sido dirigida por la Fiscalía, un gran trabajo en conjunto, se empezaron a buscar algunos hechos, algunas imágenes, algunas acciones que fueron valoradas durante este proceso de investigación que nos permitían atar algunos puntos sobre datos, lugares, horas, movimientos que podrían relacionar a las personas detenidas con la muerte violenta que se causó. Es así que con esos indicios que presentó la policía bajo la dirección de la Fiscalía, se pudo presentar ante el juez para obtener las boletas correspondientes y con ello allanar y detener a las personas antes mencionadas. Este caso, al parecer, tiene relación con alguna acción interna entre la víctima y el victimario. Ellos mantenían alguna relación anterior, por lo menos en contactos anteriores, que mantenía la víctima con estas personas, con los causantes, con los posibles causantes de este asesinato y en razón a eso pudimos determinar que podrían ser los autores de este lamentable hecho. ¿Qué tipo de relación y con qué evidencia se cuenta? Entendemos que ustedes hicieron un peritaje a los teléfonos celulares en donde se establecieron algunas comunicaciones para poder saber lo que decía el ministro, que estos son los autores, al menos materiales, de este crimen atroz, por cierto, porque Chérez fue torturado en el interior de esta casa junto a otras personas. Bueno, nosotros tenemos varios elementos y técnicas de investigación que nos permiten corroborar, por ejemplo, posiciones de las personas, también la temporalidad de movimientos de rutas que se tomaron y también con otros datos que no puedo especificarlos en el momento de esta entrevista en razón de que todavía la audiencia se ejecutará en horas de la noche y ahí ya se podrá contar más datos de cómo se llevó a cabo la investigación. Con ello, lo que sí podemos decir es que existen algunos datos que son contundentes en cuanto a una relación que existía preexistente, es decir, no fue algo, un delito de oportunidad, sino que había ya contactos previos entre la víctima y el victimario o los victimarios y que también tenían alguna relación de algún tipo, puede ser comercial o de amistad, pero que sin duda desembocó en estos hechos lamentables. Y también existe un trabajo que hizo con algún tiempo en nuestras unidades de investigación acogiendo las órdenes como las de vigilancia y seguimientos de otras técnicas de investigación en los cuales buscaron el momento propicio cuando ya se contaba con las evidencias. Tenemos un problema de comunicación con el general, vamos a retomar la comunicación. Bien, general, para continuar con este diálogo, quiero poner un poco de contexto para que la audiencia de América Latina comprenda. Hubo esta revelación por parte del medio digital La Posta en donde se hablaba de un caso de corrupción específico en EMCO, en las empresas públicas, y ahí se mencionó a Rubén Chérez. Sale a la luz porque siempre se lo conocía o se lo había vinculado, esto lo hago por la vida pública, como muy allegado a Danilo Carrera, cuñado del presidente de la República, y ahí también, en otro caso denominado León de Troya, que había en determinado momento llevado la Policía Nacional, se hablaba de un presunto vínculo de Chérez con la mafia albanesa. Por eso se hacían cabos, se ataban cabos y se presumía que probablemente quien estaba detrás de ese crimen era la mafia albanesa. Ustedes hoy han señalado que no cuentan con evidencia para determinar que la mafia albanesa está detrás de ello. ¿Nos podría corroborar esta información? Entonces, ¿cuál sería la razón por la cual le matan a Chérez? Bueno, nosotros nos basamos en hechos reales, en verdades procesales, muchas de las cosas que se dijeron no eran verdad porque estaban en supuestos, y nosotros para corroborar las cosas tenemos que hacer seguimientos técnicos, tenemos que usar la Policía Técnico-Científica para que saquen datos reales, por ejemplo, de los teléfonos, también... ¿Pero qué no era verdad, en general? O sea, no era verdad que existía una relación, no está comprobado técnicamente dentro de la investigación que en este hecho exista una relación adicional a la que existía entre la víctima y los victimarios. Es decir, ellos tenían alguna relación, estamos tratando de establecer que era, si era comercial, tal vez de deudas, tal vez de compromisos presentados, eso no lo podemos determinar hasta que termine la investigación, pero ellos se conocían y eran personas que tenían, por lo menos, contactos frecuentes en materia de comunicación. ¿Pero se ha probado la relación de Chérez con la mafia albanesa? No, no tenemos esos datos, no tenemos esos datos, eso es producto de otra investigación, yo me voy a referir específicamente a esta investigación que ha sido presentada por la policía y que nos determina autores materiales, posibles autores materiales del asesinato, la relación que tenían y en la investigación y en la audiencia podremos obtener más datos de posibles autores intelectuales y de motivaciones tradicionales. ¿Por qué estaba prófugo Chérez, general? ¿Por qué estaba prófugo? Bueno, él estaba prófugo porque tenía otro caso que estaba en seguimiento, una investigación abierta por parte de la Fiscalía, pero al parecer y de lo que hemos desarrollado, este evento de esta muerte violenta no tiene relación con otros casos más que la relación directa que ha sido detenida. No son coincidencias, son hechos, nosotros nos basamos en hechos y los hechos que se presentaron el 30 de marzo en Santa Elena se presentó una muerte violenta en la cual hubieron cuatro víctimas, esas cuatro víctimas había personas que cometieron este delito, esas personas ya han sido identificadas, al menos dos de ellas que posiblemente podrían haber participado y la relación, como lo digo, era una relación directa. Esa es la principal hallazgo que vimos. General, solamente para culminar, le quiero preguntar cómo se va a garantizar la integridad de estas personas capturadas, porque la semana pasada se logró capturar a presuntos autores de haber lanzado un objeto explosivo en Manaví y luego amanecieron ahorcados en una cárcel. ¿Qué medidas han tomado para tratar de resguardar y llegar al fondo de este tema sin que se elimine a estos sospechosos? Bueno, nosotros tenemos la responsabilidad de llevarlos a la audiencia, que será el día de hoy en la noche, de darle la seguridad, posteriormente entregarlo al SNAI y al SNAI pediré el apoyo que sea necesario para garantizar la seguridad de estas personas. General, le quiero agradecer mucho, estaremos atentos a cómo van avanzando esta investigación. Es comprensible que no se le pueda revelar detalles, están apenas iniciando, pero el país está atento y también América Latina al respecto del desenlace de esta misteriosa muerte de Rubén Chérez, que de momento, según lo que ustedes informan, se tiene a los autores materiales a la espera de saber quién les dispuso que se ejecute este crimen. Muy buenas tardes, un excelente fin de semana. Sí, gracias. Y por supuesto, haremos el mejor trabajo para encontrar toda la verdad procesada. Un abrazo.